Perdón, le agradecemos al grupo, en lugar de grupo, presiden y encabeza nuestra paisana aquí, Charingeta, siempre nos habla de la buena discusión de ustedes, como hormiguitas haciendo, promoviendo una cultura regional, y ahora nos mandamos a nosotros, y nos invito a hacer esta excelente disposición que tuvieron de escogernos como un lugar en donde estuviera la colección privada de los dos, Ángel Zavala, es una colección privada, como decía, ya hay un suscripto que nos manda, para que veamos que los coleccionistas privados no solamente se habla de dinero en transacciones comerciales, sino también se hace para mejorar la cultura, y en este caso nosotros nos felicitamos por esa labor que usted desarrolla, por tener una colección tan bonita y poderla compartir con todos nosotros, y le damos primero las gracias de tenerlo por acá, es un placer tener a todos ustedes en este lugar, construye el gobierno del Estado, para la Real Academia de la General Rafael Escana, pero en realidad es un espacio para disfrutar de elementos culturales y desarrollo de la cultura regional, para toda la cultura regional, no solamente de directores, es para toda la cultura regional, como el de la Real, sino de todas las empresas. Por eso ustedes, que no sea la primera vez que vienen a su casa, tenemos muchos, muchos eventos en parte de ustedes, por la participación, y también darle las gracias aquí al ensamble de la Casa de la Cultura, que nos acompañan y nos van a deleitar también con unas melodías, terminando este evento, y agradecerte, Charito, y al doctor también, la participación que tienen ustedes en este evento. Muchas gracias. Entonces, también nosotros les agradecemos mucho que nos hayan recibido, nuestra principal labor es expandir la cultura para todos, realmente como promotora cultural eso es lo que a mí me mueve, y me gusta, y cómo puedo traerlo a mi casa, pues, que es Villaflores, y no será la última vez que vengan. Y el doctor Ángel Zavala tiene muy buena disposición, tiene una bonita colección. Y traeremos otros eventos también para nuestra Casa de la Cultura, y les agradecemos mucho. Muchas gracias. Ya estamos enamorando de Charito también, para que se venga a venir a la cultura. Ya estamos ofreciendo un espacio, no hay... Aquí no se hallaba, ya está aquí, vamos. Ya que no se hallaba. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues aquí estaremos en la forma. Eh, por favor, aquí. Ustedes. Vamos a... Muchachos. A inaugurar. La exposición retroactiva plástica. El doctor. Ah, que se ha dado la nieta. Una tijera con kilo con él. Es para que te hagan bastante gente. Adelante, adelante.